Hablamos acerca del Proyecto 2025. El Proyecto 2025 es un proyecto que ha diseñado la Heritage Foundation, que tiene una enorme fuerza en el diseño de políticas de todos los gobiernos republicanos desde tiempos de Ronald Reagan. Entonces cuento qué es este Proyecto 2025, por lo menos en sus aspectos fundamentales, porque son 922 páginas de un libro que pretende ser una hoja de ruta de qué tiene que hacer Donald Trump para que el conservadurismo se apodere completamente del gobierno, se anule al legislativo y al judicial, se concentre todo el poder en el Ejecutivo y se establezca, no lo dicen así, pero no hay otra salida si uno lo analiza, establezcan una dictadura conservadora a largo plazo que, como vemos en el propio vídeo, es lo que se pretende. Ya en el CEPAC habíamos puesto aquí un vídeo de un señor que inició las festividades diciendo que estamos aquí para acabar con la democracia. Y ahora Donald Trump le ha dicho a sus seguidores, si ustedes voten por mí y si lo hacen dentro de cuatro años ya no van a tener que votar, ya no van a tener que votar nunca más porque lo vamos a dejar todo resuelto. Es decir, vamos a instaurar una dictadura. Más claramente no se puede decir, aunque alguien encontrara la forma de decir, no, lo que quiso decir es que, lo que sea. Pretextos hay, y hoy de pretextos vamos a hablar un rato, por cierto. Entonces, bueno, pues ese fue el vídeo del proyecto 2025 y creo que es importante conocerlo y creo que es importante tenerlo en cuenta porque, de verdad, el avance de la derecha no es tan grande como muchas personas afirman. Yo creo que ha llevado golpes durísimos recientemente, tanto en las europeas como en Francia, pero tienen un proyecto de toma del poder efectivo y real, que es el tipo de proyecto de toma del poder que tienen grandes movimientos, también el comunismo en un momento dado tuvo sus grandes proyectos de toma del poder, pero todos ellos tienen el defecto de que son antidemocráticos. Y yo voy a decirlo todas las veces que me dejen, y si no me dejan, pues es que ya se acabó la democracia. Pero mientras me dejen, voy a decir que la democracia es nuestra mejor oportunidad de crear algo mejor que la democracia, de plantearnos un mundo mejor, una democracia con menos defectos de los que tiene la actual, de plantear una situación de mayor justicia, de mayor equidad, de mayor libertad, de mayor comprensión, de mayor inteligencia, de más ciencia, de más conocimiento, de más educación, de mejor vivienda. O sea, la democracia no es el fin del camino, es el camino para los logros que todos quisiéramos, o como muchos de nosotros quisiéramos tener para nuestras sociedades. Si quitas a la democracia de la ecuación, todo lo demás se vuelve imposible. Todo lo demás se vuelve imposible. Y los que se quejan de la democracia, y a veces se los digo aquí en los comentarios del canal, los que se quejan de que la democracia es imperfecta, les recuerdo que en la democracia pueden ustedes criticar a la democracia, pero que en cualquier otro sistema no pueden criticar al otro sistema. Y eso deberían tenerlo en cuenta.